Enredos, picaresca, fantasías, rivalidad y juegos de poder conforman la estructura básica de la puesta en escena, la prueba de las promesas de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, que la Corrala del Mitote, que la Compañía Nacional de Teatro de Bellas Artes lleva a cabo en el Centro Cultural del Bosque. Bajo la dirección y adaptación de Carlos Corona, la Corrala del Mitote, Teatro Trasumante, presenta una historia donde se demuestra cómo la verdad se puede ocultar tras máscaras de falsedades e hipocresías y muchas dosis de intrigas, que hacen de la obra un entretenimiento de mucha actualidad, aunque el dramaturgo novohispano Juan Ruiz de Alarcón la haya escrito en el siglo XVII. Al más puro estilo de la usanza del teatro clásico del siglo de oro, la obra está hablada en verso y con música en vivo, ejecutada por los propios actores. La prueba de las promesas ofrece funciones de jueves a domingo a las 18.30 horas en la plaza Ángeles Salas del Centro Cultural del Bosque, donde permanecerá hasta el 28 de julio. La entrada es libre. Con información de Gabriel Vaquero Rojas, Notimex. Por su ardor y su belleza, le llaman potro de fuego.